La tasa de contagio está disminuyendo. En la última semana pudimos ver que tuvimos 1.200, menos de 1.300 casos que no se presentaba desde noviembre. Diciembre y enero siempre fueron por encima de 2.000 y llegamos a tener hasta 3.000 y 3.200 casos en una semana. Ustedes lo pueden ver en el contagio diario, que llegó a tener 700, 600, 500. Y esta semana tuvimos varios días consecutivos por debajo de 200 casos y eso es importante. El número de pruebas nos permitía a nosotros ver el porcentaje del contagio, que estuvo alrededor del 30 y hasta el 35% de positividad. Es decir, de cada 100 pruebas, 35 positivas y esta semana estuvo por debajo del 20%. Eso nos indica a nosotros que la replicación del virus en el departamento de Risaralda ha venido disminuyendo gracias a todas las medidas y a todo el ejercicio que se ha venido realizando. Seguimos teniendo un porcentaje alto de personas fallecidas, porque son tiempos diferentes. El primer indicador que vemos nosotros que responde es el de los contagios. El segundo indicador es el de los casos activos, que también ha venido mejorando. Llegamos a tener 10.000, casi 11.000 casos activos. Hoy tenemos 6.400 casos activos, 4.000 menos. Lo que nos indica en un segundo indicador que también venimos mejorando. Y el tercer indicador que estamos esperando que esta semana empiece a responder es la cantidad de pacientes hospitalizados y en unidad de cuidado intensivo, que se ve luego, primero los hospitalizados, luego los de unidad de cuidado intensivo y por último el porcentaje de fallecidos, que vienen, recuerden, 7, 8 y 14 días después del primer indicador que ya empezó a mejorar esta semana.